cómo están muchachos queremos felicitar a los grandes ganadores que tuviéramos el día de hoy para este gran evento del proyecto con sus expo virtual que está por iniciar mucho este 16 entre el 16 y 19 de noviembre un eventazo de talla mundial donde van a tener grandes especialistas de todo el mundo hablando sobre los últimos temas de control de proyectos así que no se lo podían perder agradecemos a todos los que se conectaron los participantes y queremos queremos darle las felicitaciones a aquellos ganadores y para los que no participaron o no vieron y quieren ver quiénes ganaron ahí está déjenme mostrarles rápidamente muchachos quiénes fueron nuestros ganadores de esta sala proyecto control expo en tercer lugar efraín arma lamentablemente pero en segundo lugar andrea bravo fue quien se llevó su entrada y en primer puesto nuestro gran amigo o marzana fue el ganador entonces tanto mar como andrea y tuvimos a roberto y adaito me estuvieron tratando de escalar al último minuto pero omar y andrea son nuestros plantantes ganadores que serían sus dos de entrada totalmente gratuita patrocinada por un plan y control para que accedan al proyecto control expo ellos ya lo saben nos van a contactar y así como ellos ustedes también pueden ser los siguientes ganadores muchachos de las cosas que venimos por sortear vamos a sortear muchas cosas se viene el black friday vamos a poner una gran cantidad de promociones en la web así que esténse atentos mantenga la sintonía y agradecerles y felicitar nuevamente a omar y a andrea por haber participado y llevarse su proyecto en proceso total gracias a quien gracias a plan y control nos vemos en un siguiente sorteo muchachos no se pueden perder lo nuevo que tenemos para ustedes que está por ver chau